¿Cómo podemos apoyar a las empresas que se dedican a la confección de prendas de moda y la comercialización de dichas prendas? El taller del día de hoy, el desayuno empresarial que hemos asistido, me ha parecido súper interesante y muy importante para lo que es el desarrollo del bienestar social de todos los internos en los penales. ¿Cómo podemos apoyar nosotros como empresarios a todas estas personas que por algún motivo, en alguna oportunidad cometieron un error en su vida y ahora pueden sentirse útiles, sentirse realmente valiosos con las labores que van a desempeñar y de esa manera contribuir a su reinserción social cuando puedan ya ellos cumplir su pena y salir hacia las calles? El poder brindar ese sostén a su familia y el poder reinsercerse de la mejor manera a la vida productiva del país. De esta manera colaboramos con que realmente nuestro país progrese con gente que está dispuesta a trabajar y a darse una nueva oportunidad en la vida. Y bueno, muy impactada por este evento, la verdad que yo no tenía idea de que se estaba dando este tipo de labor social, de inclusión. Y bueno, voy a investigar más, la verdad que para mí todo es novedad, pero me parece muy interesante y realmente les deseo lo mejor. Que los seres humanos se rehabiliten, salgan aportando algo bueno para la sociedad y sus familias y su país. Nosotros somos una empresa que exporta artesanía peruana hace aproximadamente 40 años. Trabajamos con cerca de 50 talleres artesanales en todo el Perú, donde la gran mayoría están establecidos en Lima. Y estoy realmente muy feliz y muy entusiasmado de haber venido hoy día al desayuno de cárceles productivas porque no sabía realmente la dimensión de esta iniciativa y todo el marco legal que tiene de promover el trabajo dentro de las cárceles que genera una relación ganar-ganar tanto en el sector privado, en el Estado y entre las personas que están en las cárceles que en algún momento o la gran mayoría por haber tomado malas decisiones están ahí y realmente merecen una oportunidad de desarrollo, de trabajo, de reinserción y darles la oportunidad de que a través de un trabajo legal y productivo que los motive poder, por ejemplo, pagar sus reparaciones civiles y poder tener la oportunidad de reinsertarse a la sociedad mucho más rápido y de una manera mucho más tranquila para ellos. Realmente estoy muy entusiasmado y espero poder trabajar con cárceles productivas lo más pronto posible. Súmese al cambio. Sea parte del sistema de trabajo penitenciario peruano.